hola amigos bienvenidos a marquez sims y este le voy a mandar saludos a las siguientes personas el primero es lixys lol este me dijo que el que le mandara salud bueno aquí está el siguiente es aaron messi lara estrada aaron messi de casualidad tú juegas fútbol o algo el siguiente es carlos x 2000 y dice que él hace stop motion y revisiones de figura también el siguiente es para janix pro max pro y hola janis cómo estás gracias por seguir seguirme en youtube el siguiente es para arturo benavides pacheco de donde eres eres de méxico de veracruz o de donde el siguiente es para patricia liliana vázquez este quita tu saludo hola cómo estás espero que tengas un buen día y el siguiente es para eric zarate este hola amigos este se ve que eres fanático de de marvel y todos estos superhéroes gracias por seguirme en este vídeo ahora vamos a empezar con el vídeo que es la revisión hola amigos bienvenidos una vez más a marques film y ahora vamos a darle revisión al guasón al joker o bueno yo siempre lo conozco por el guasón y este figura de acción es una es una versión diferente que al que ya habíamos hecho remisión antes este es o se ve que es más diferente pero lo importante es de que éste sí está riéndose mira aquí tenemos una foto en frente de la figura de acción es el joker el guasón y aquí se está riendo nada más que los no sé casi no me gustan sus ojos están muy pequeños y esta figura de acción viene con una pieza de killer croc y tiene algo más aquí está una foto al lado del guasón se mira se mira padre no se mira chido el el atuendo que tiene y atrás tiene con toda la colección de la figura así que vamos a ver este paquete y veamos qué onda que qué rollo con esto y aquí está figura de acción que es el guasón y viene con una con un estos accesorios viene con la parte de killer croc se me hace que es el pie derecho de killer croc se me hace que es el derecho y viene con este bastón este muy bonito bastón que es como se mira padre no sé me gusta bastante vamos a darle una revisión es al bastón es un es un plástico no tan duro suave y tiene como dorado ahí arriba pero yo no recuerdo haber visto esto en la película no sé voy a salir en las escenas eliminadas de de la película escuadrón suicida no lo sé pero bueno bueno y ahora vamos a darle una revisión al guasón y esta figura se ve padre no me gusta es en la mejor figura de guasón que tengo yo hasta ahorita y vamos a hacer la comparación con el otro mira este guasón si se mira que está serio no y el otro está riéndose y pues yo he querido hacer un stop motion de batman contra contra agua el guasón con con esa figura que está seria pero dije nada no no sé no quiero porque yo necesito un guasón que se esté riendo no uno que esté bien serio enojado pero ya que tengo a este verdad pues ya empezaré a estar filmando la de escuadrón suicida stop motion muy pronto y bueno vamos a darle una revisión más de cerca al rostro de este guasón aquí podemos ver que tiene la cara muy blanca no muy extremadamente blanca y tiene tatuajes ahí en la cara verdad bien bien gan bien ganguero no esté ahí tiene tatuajes en el pecho la sonrisa y dice el joker parece que viene de los ángeles no o algo así bien así bien de las de las de las clicas esas de los de los malos y pero bueno mira este guasón si me gusta no se mira padre morado con verde y blanco sub el color del guasón en el actor en la película si me gustó es solamente que pues ya tiene cosillas que casi no me gustaron de mira como aquí aquí con este ángulo se puede ver que se está riendo no con la mano pero si está bueno este guasón se mira padre ya el atuendo se mira chido y pues no sé por qué está así descalzo no quién sabe por qué tiene los pies bien chiquillos parecen de cerámica los pies se mira curioso y viene con un pants mira y dice arca creo que sea como que se cae de escapar de la cárcel o algo no lo sé como digo esta versión de este guasón no la vimos en el cine espero que la podamos ver pronto y bueno este se ve padre pero vamos a darle una revisión a las articulaciones y esta figura acción puede mover la cabeza a los lados para arriba para abajo tiene articulación ahí en la panza casi no se puede mover muy fácil por el atuendo verdad y ahí se puede mover ahí en la cintura en las piernas en las mismas articulaciones de mattel figuras de acción y tiene articulación este también está un poquito dura en las articulaciones en la rodilla están duras o no se puede mover y están bien duras a veces pienso que se pueden romper la figura acción no me gusta porque está bien dura o sea no se puede mover y este y en los brazos están suaves no están si están ligeros para mover verdad es solamente que en el este codo si está un poquito no se puede mover fácilmente ya tienes que tener mucho cuidado porque a veces se zafa en la figura mire como ahí se ve que se está saliendo el brazo ya algunos salen defectuosos algunos salen bien pero con que tienes que tener cuidado este brazo si se ve accesible y movible bueno y aquí están los dos guasones de comparación están del mismo tamaño y los dos se ven geniales no se ven tan asombrosos y muy bueno gracias por ver este vídeo amigos en el próximo vídeo será formando a killer croc que creo que será el último vídeo ojalá y no porque todavía faltan figuras de acción así que nos vemos